este niñito era conocido como el niño tortuga debido a una condición rara y su historia impresionó a todos pero antes de irte dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo didier montalvo nació perfectamente sano en colombia pero tenía una pequeña verruga en su espalda que inicialmente parecía inofensiva con el paso de los años creció y a los seis años de edad ya ocupaba la mayor parte de su espalda esta lesión le valió el apodo de niño tortuga la condición se conoce como nevó melanocítico congénito y es tan rara que afecta sólo a uno de cada 20 mil niños en el mundo además de las humillaciones que sufría de otras personas didier también experimentaba fuertes dolores en su cuerpo debido a la extrema pobreza de su familia eran excluidos por los habitantes de la ciudad donde vivían su madre se culpaba por la condición de su hijo creyendo que esto había ocurrido porque miró un eclipse durante el embarazo sin embargo sus vidas cambiaron por completo cuando la historia de didier fue noticia en un periódico local inmediatamente varias personas hicieron donaciones para ayudar al niño a someterse a una cirugía el procedimiento era complicado doloroso y bastante peligroso por eso un cirujano llamado neil bustrol viajó de londres a colombia para ayudar al equipo que lo operaría aunque el especialista ya había tratado a docenas de niños con el mismo problema nunca había visto un caso tan complicado como el de didier la lesión del niño era la peor que había visto abarcando aproximadamente tres cuartos de la circunferencia de su cuerpo la cirugía fue extremadamente desafiante pero eso no impidió a los médicos continuar por suerte la competencia de los médicos y la ayuda de desconocidos la lesión fue retirada de la espalda de didier ahora se libró de la carga que había llevado durante toda su vida aún habrá algunos procedimientos por delante pero su vida ha cambiado para siempre didier estará eternamente agradecido a todos los que lo ayudaron si deseas ver a didier feliz deja tu amén en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos hasta el próximo vídeo